La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció este 18 de marzo que su gobierno reformará la Ley de Armas, en donde una comisión evaluará la actuación de las autoridades antes del atentado a dos mezquitas en Chris Church, que dejó 50 muertos. Ardern aseguró que su gabinete está unido respecto a la reforma legal, acordada en principio, y cuyo contenido se dará a conocer antes de una reunión del Ejecutivo el lunes próximo. La primera ministra neozelandesa añadió que la reforma no estará dirigida contra los propietarios de armas, en especial en zonas rurales, pero alentó a los que tengan armas en casa y estén preocupados por los hechos del pasado viernes, que dejaron 50 muertos y 50 heridos, a entregarlas a la policía. En tanto, la primera ministra anunció que el gobierno de Nueva Zelanda también acordó celebrar un acto a nivel nacional en memoria de las víctimas, cuyo fecha se anunciará más adelante para permitir que esta semana sean las familias las que hagan el luto. Notimex.